Hablamos V-Ray Hola gente como les va como les prometi para el grupo de Hablamos V-Ray en latinoamerica, el grupo de Facebook oficial de V-Ray esto seria como hacer un material de tela para Maya y V-Ray en Maya 2015 V-Ray 3.0 funciona desde V-Ray versiones anteriores este seria el material que vamos a hacer realmente es bastante simple como veran es un Remap Value con Sampler Info, tenemos dos texturas, dos files y estamos utilizando dos Ledger Texture la primera únicamente es la unión de las dos texturas y la segunda la unión de las dos texturas con la textura de color el material seria un V-Ray MTL básico con ciertas configuraciones que vamos a ver un poco mas adelante y el resultado que vamos a tener seria este, es un material de tela con bastante información vamos a ver una version un poco mas amplia este esta 1920 x 1080 es un render bastante rápido como pueden ver el nivel de detalle es bastante grande el gloss y el tipo de efecto que se da es muy bonito tiene un efecto bastante bastante atractivo y es muy simple de realizar entonces vamos a empezar a analizar un poquito como funcionan los materiales y como son las básicas de lo que seria la tela primero que todo tenemos que tener en cuenta que la tela esta formada por una reflexión muy determinada que se da en las áreas de 90 grados a que me refiero en 90 grados seria siendo 0 grados las caras que nos ven a nosotros y 90 grados las caras que ven en 90 grados del ángulo de la normal ok, esto que quiere decir que en las áreas donde se ven los pliegues vamos a tener mucho mayor reflectividad que en las áreas que no se ve el pliegue el borde del pliegue entonces si no existirían pliegues se le vería solamente un gradiente en el hecho de la existencia de pliegues lo que se da es un área que tiene muy poca reflectividad y un área que tiene muchísima reflectividad en este caso específico teníamos mucha información ahora en una textura que sea mucho más simple vemos en esta área del pliegue que hay mucha información de luz hay una gran reflectividad y el valor aumenta muchísimo en áreas un poco más cercanas a esta parte que es una pequeña variación tenemos un valor que tiene contribución de reflexión pero mantiene un valor muy estable casi el color base que tendría el material y en el pliegue encontramos un contraste encontramos una reflexión de luz no es una luz puntual es una luz difusa la luz realmente no tiene información del ambiente como si fuera un espejo o como si fuera algún tipo de acero sino que lo que tiene es una información mucho más suave podemos ver algunos ejemplos más podemos ver en estos vestidos en este específicamente si vemos esta área tenemos que en el área del borde tenemos una luz y en el área del centro lo tenemos prácticamente negro si tomamos un ejemplo y pintamos por acá en el área del lado tenemos un azul un poco más claro y en el área del centro prácticamente que lo que vamos a tener sería un negro realmente no debería ser negro hay un cierto contraste que se le aplicó esta imagen entonces tiene un valor mucho más oscuro pero ese valor debería ser un poquito más claro en la realidad si tenemos una gradiente que va desde el lado izquierdo hasta el centro y esto no quiere decir que no existan luces alrededor simplemente lo que quiere decir es que está reflejando mucho más la luz de la izquierda en la vanga vamos a encontrar mucho más sencillo de ver esta gradiente vean que acá al centro casi no hay información de luz y a la izquierda tenemos muchísima información de luz también quiero que tengan en cuenta la cadencia que tiene esta gradiente en este inicio cae muy poco luego cuando llegamos a la mitad empieza a caer mucho más rápido y ya en el puro centro la gradiente termina en cero en el ángulo cero que sería el centro de la manga tenemos muy poca contribución de color y en la esquina que serían los 90 grados tenemos muchísima contribución de lo que sería la reflexión ese es el efecto que nos pasa en todo el vestido y eso es lo que nos da a entender lo que sería la tela entonces quiero que eso lo tengan muy claro porque este concepto lo vamos a empezar a aplicar acá lo podemos ver nuevamente aunque acá el nivel de reflexión es mucho más alto no es como la tela negra sino que acá hay más el color de la reflexión es más claro se presenta más reflexión en toda la tela y da una ligera apariencia de satín al contrario de acá que es mucho más opaco esto se realizaría aumentando lo que sería el color de la reflexión o la gradiente dado que nosotros vamos a empezar a trabajar en gradientes acá ya empiezan a afectar muchos más factores acá la reflexión es más alta pero tenemos la contribución de lo que sería la textura un displacement o un tipo de normal al contrario de acá que lo que tendríamos sería uno mucho más suave mucho más fácil de ver y acá si nosotros lo agarramos y le hacemos un poco más de contraste podemos ver los puntos de luz que son las áreas de los bordes las áreas de los bordes serían las zonas más claras y vean que la gradiente realmente se mantiene es una gradiente bastante amigable y es una gradiente bastante fácil de ver eso quiero que lo tengan muy en cuenta porque lo vamos a intentar aplicar al máximo que sería la cadencia de esta gradiente primero que todo para hacer la base de nuestro material vamos a hacer un material que sea como este que tenga una gradiente sencilla un color plano y que podamos utilizar realmente y que podamos crear de manera sencilla ahora, ya pasándonos acá a Vray primero que todo voy a explicarle más o menos cómo está manejándose esta escena esta escena como tal tenemos un Vray Red Light tenemos el modelo que fue creado en Marvellous completamente importado de Marvellous una tela simple el Vray Red Light que lo tenemos con un color ligeramente amarillento como verán la escala de la escena es un poco grande dado que cuando importó el modelo se hizo muy grande y no lo cambié entonces lo dejé de esa forma como les decía es un poquito amarillento no es muchísimo tiene un valor bastante bajo pero si tiene una ligera tonalidad a la hora de contribuir con el color y quiero que vean el HRI el HRI es un mapa gratuito que también va a ir en las líneas de descarga espero que todo salga bien y eso sería la configuración de la escena realmente muy sencilla también quiero que vean un poco lo que sería la escala del Domo y que se fijen en los subtis yo manejo una estructura de escena que es bastante grande entonces a la hora de trabajarlo trabajo con el Deterministic Monte Carlo basado en la configuración de alto nivel de subtis y bajo nivel de samples y bajo nivel de samples para poder tener un bajo tiempo de render entonces uso un threshold alto para que de esta forma solo se sample las partes que son realmente necesarias de samplear en la escena y no se tenga que samplear todo en esa escena entonces no voy a explicarlo más a fondo porque no es el objetivo de este tutorial ustedes pueden manejarlo de la manera que prefieran igual la escena va a estar completamente armada entonces también la pueden revisar en lo que sería GI estoy utilizando el irradiance map como primary y el light cache como secondary el irradiance map lo tengo en medium en 50 subtis y el light cache lo tengo en 1024 entonces eso sería más que todo la configuración básica de la escena creo que no hay mucho más que decir en 1000 tal vez el ancho voy a trabajar en 1000 dado que la computadora es un poco viejita entonces prefiero hacerlo un poco más pequeño para el tiempo de render para no tomar mucho tiempo haciendo este video pero realmente todo está bien configurado y a ustedes les debería renderizar mucho más rápido eso no debería ser problema vamos a empezar con lo que sería el material vamos a crear un Vray MTL Vray Material Básico y se lo vamos a aplicar a lo que sería nuestro modelo cualquier cosa si ven que se me pierde alguna parte de la imagen es el segundo monitor solo estoy grabando el primer monitor vamos a hacer un render básico una vez se lo hemos aplicado está un poquito quemado vamos a bajarle un poco lo que sería la el ISO de la cámara estoy aplicándole con una cámara de Vray physical camera para este tipo de iluminación voy a bajar un poco para que no se vea tanto el el contraste que tenemos por acá en la luz ok ahora que hicimos eso ya tenemos lo que es el nuevo render vemos que ya hay un poquito más de contraste vemos la diferencia todavía hay unas áreas un poquito quemadas pero vamos a mantenerlas por el bien del color que vamos a utilizar más adelante entonces eso va a cambiar un poco igual la reflexión acá y el tono nos afecta más o menos para el acabado final ya en el acabado final no se va a ver de esa manera vemos que incluso con el number básico ya funciona en ciertas partes y ya empieza a lucir como debería ser la tela pero no se acerca a lo que realmente necesitamos porque tiene contribuciones que no deberíamos tener vamos a empezar a buscar lo que sería un tono más amigable para trabajar los que son los valores tonales hay personas que les gusta trabajar más en blanco y negro a mí personalmente me gustan los tonos rojizos por lo menos para este tipo de acabado para poder notar de una mejor manera lo que serían los detalles de luz y sombra y los detalles específicos de lo que sería el glossiness y las texturas que vamos a trabajar vamos a hacerlo un poco café susco un poco de café amarillento un tono bastante saturado pero claro vamos a hacer la prueba recuerden que la luz es bastante fuerte entonces nos va a aclarar lo que sería el tono final que estemos utilizando por acá vamos a utilizar el roughness y lo vamos a acercar a 0.3 esto lo que nos va a hacer es un material un poco más opaco y nos va a hacer que reaccione más similar a lo que sería la piel de el material entonces teniéndolo en 0.3 vamos a poder ver un efecto un poco más opaco de una mejor distribución de lo que sería la luz alrededor de nuestro material en sí el tipo de reflexión que vamos a utilizar sería un guard porque tiene una cadencia más atractiva si vemos el funk es un poco muy brillante y el blink nos va a dar un efecto más brilloso vamos a acomodar mejor para que se pueda ver un efecto más plástico nos va a dar el blink y nosotros lo que necesitamos es algo que tenga una mejor distribución alrededor del punto especular y para ese objetivo vamos a utilizar lo que sería un guard en el amount todavía no lo vamos a revisar lo que sería el closiness vamos a mantenerlo en un valor similar a 2.8 3.8 en ese rango y como les dije por la configuración de la escena yo manejo subdivisiones realmente altas por el tipo de configuración hace que el sampleado sea bastante bajo y el tiempo de render sea muy bajo entonces para que no se asusten ustedes pueden manejarlo de la manera en la que prefieran porque hay personas que lo manejan con un sampling bajo entonces eso es a gusto de cada uno de ustedes por ahora vamos a poner el reflector lo más alto que podamos y vamos a empezar a manejar ya como se está viendo nuestro primer material vamos a acomodarlo un poco más creo que el color debería ser un poquito más rojizo únicamente por gusto ustedes pueden tomar un color que prefieran este es el primer render vean que el tono se aclaró bastante por el tipo de iluminación que estamos utilizando y vean que ya empezamos a tener un resultado mucho más agradable tenemos una muy buena reflexión tenemos un color bastante atractivo ya la configuración de glossiness nos está empezando a ayudar a ver un efecto más interesante vamos a aumentar un poco lo que sería la definición bajando lo que sería el threshold para tener mayor sampleado para ver si podemos remover lo que sean estos artifacts y estos detalles que tenemos por acá vamos a acomodar un poco la escena para que sea más fácil trabajar y vamos a empezar a trabajar lo que serían los primeros elementos ahora sería trabajar la reflexión trabajamos con remap value primero que sería el que nos va a dar la gradiente y un sampler info que sería el que nos va a definir la información de las normales el sampler info como tal lo que nos va a decir es que está en 90 grados y que está en 0 grados dependiendo del ángulo en el que se vea la cámara que quiere decir eso lee las normales de cada cara de los objetos y envía la información con respecto al ángulo en el que lo vea la cámara esto lo que va a hacer es decirle que está en 90 grados que está en 0 grados el remap value lo que nos va a permitir es crear una gradiente definida por colores o por valores esto va a hacer que podamos decirle que en 90 grados o sea en el borde vamos a poder ponerle un valor más alto que en las áreas que serían 0 grados para esto poder mantener y para poder configurar de una mejor manera el uso del fresnel en lugar de lo que se hace normalmente que se hace con números nosotros vamos a usar estas gradientes no vamos a usar la de color sino que vamos a dar la determinada por una curva ya que es un poco más sencillo de trabajarlo es más fácil trabajarlo como el falloff de V-Ray estas estructuras vamos a tomar acá como que la izquierda es 90 grados vamos a poner un valor ligeramente alto primero como un 0.7 y eso sería el valor que va a tener en 90 grados y vamos a empezar a agregar lo que sería el valor de 0 grados vamos a cambiar de spline acá es un poco más complicado en 3D Max es un poco más sencillo manejar lo que sería el falloff acá hay que hacerlo un poco más delicado y es un poco menos manejable pero igual puede tener un muy buen resultado como vimos la gradiente que se crea no es lineal no es una gradiente que podamos utilizarla de esta manera viendo las referencias vemos que la gradiente existe en un punto muy alto acá podemos verlo de una buena forma y la cadencia de la gradiente no es continua al inicio cae muy poco y luego del primer tercio empieza a caer muchísimo más rápido hasta que llega al centro hasta los 0 grados quiere decir que toda esa gradiente sería lo que tenemos que aplicarle completamente a nuestro modelo vamos a empezar entonces diciéndole que esa primer área va a caer un poco más lento de una manera más continua que sería este primer tercio y hasta llegar a lo que serían los 0 grados primero es una gradiente un poco rápida un poco lenta cae mucho más rápido y tenemos una gradiente más lenta hasta el final vemos que se va a aplicar y que ya lo que vamos a tener es ese valor que se va a introducir ahora estos valores lo que nos van a definir es la izquierda 90 grados cierto y la derecha 0 grados entonces a la izquierda vamos a tener un valor de 0.8 y a la derecha vamos a tener un valor de 0.0203 dependiendo del valor que sea necesario incluso puede ser valor de 0.0 que tal vez más adelante sea necesario utilizar ahora como vamos a hacer esto vamos a tomar el sampler info que es el que nos va a leer las coordenadas de las de los valores de las normales y lo vamos a aplicar directamente sobre el remap value nos vamos a orders y abrimos por acá ahora puede que no les aparezca la opción entonces se van a left display y le dan show height y acá vamos a buscar el facing radio el facing radio lo vamos a conectar al input value o sea el valor de entrada del remap value que esto lo que va a determinar es la ubicación en la que van a estar las normales ahora eso lo que va a decir es que la gradiente ya está de acuerdo con las normales y vamos a tener que configurarla y pegarla a el V-Ray MTL eso lo vamos a hacer al reflection call pero tenemos que hacerlo no directamente sino que lo vamos a hacer desde orders porque hay que hacer una conexión un poco más delicada porque la conexión no es directa vamos a buscar lo que sería el out value o sea el valor de salida del remap value y vamos a conectarlo a lo que sería el reflection color y vamos a conectarlo directamente al RGB a las tres valores porque si solo lo hacemos a uno lo que vamos a hacer es que el resultado va a ser el color contrario al que vamos a necesitar la unión de los tres valores nos va a dar un tono que sea blanco y que es el color que ahora necesitamos entonces una vez aplicamos esto eliminamos el check del fresnel porque estamos haciendo el fresnel a mano no estamos usando un valor determinado sino que lo estamos configurando de acuerdo a nuestras necesidades específicas eso da un mucho mayor control sobre el tipo de render y las opciones que nosotros estamos aplicando entonces revisamos un poco la curva ya tenemos todo listo ok, ya tenemos lo que es el primer render y hay una ligera diferencia en lo que sería el render anterior y el render actual vamos a compararla por acá y vemos que la diferencia más que todo es en las áreas de las normales de cero normales que quiere decir esto que tenemos un valor mucho más oscuro un poco más oscuro no es tan oscuro sobre lo que sería la normal en cero tenemos y mantenemos lo que serían las reflexiones en 90 grados o sea en el pliegue en las áreas de luz pero en las áreas de cero grados vean que nos da mucho mayor saturación tenemos menos información de esa reflexión sobre estas áreas eso lo configuramos directamente desde esta curva si queremos más reflexión lo subimos y lo podemos acomodar y cada vez que queremos menos reflexión lo que sería sería bajar los valores de la curva como tal para que funcione de una manera mucho más suave o que existan valores mucho más saturados esto depende del tipo de tela del tipo de estructura que estén haciendo una seda llevaría esta curva mucho más alta un terciopelo nuevo llevaría la curva mucho más alta este tipo de tela que tiene áreas que son opacas áreas que son mucho más reflectivas pero que no serían tan 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 chocantes como una seda lleva un valor mucho más atractivo ok, vamos a empezar a trabajarlo con lo que sería un tono más rojizo para que se empiece a notar mejor lo que sería la reflexión ok, lo tenemos por acá acuerden que estoy adelantando los renders acá podemos ver mucho mejor estos valores podemos entender mucho mejor cómo funciona este fresnel y quiero que vean las áreas en las que se estaba quemando nuestro render vean que en el rojo ya se nota más la reflexión esa capita que tenemos encima esas áreas de 90 grados que están reflejándonos la información de nuestro HRI y en esta parte superior nuestra información del V-Ray Breaklight que tenemos sobre nuestro modelo vean que los valores realmente no son altos no está quemándose en un momento el modelo sino que está manejando un nivel de luz y sombra bastante agradable que llega desde unos 0.9 hasta 0.4 o 0.3 no tenemos áreas realmente negras sino que tenemos una bastante bonita variación de color variación de tonalidades ok, vamos a trabajar un poco lo que sería el Amount si bien es cierto la capa de reflexión está un poco alta está un poco fuerte vamos a bajar el Amount a un tono mucho más agradable tal vez 0.4 por acá para ver cómo nos funciona ok, lo tenemos por acá tal vez fue mucho vamos a hacer una comparación vemos que en esta parte se ve bastante lavado en el render anterior en este nuevo render tenemos todavía la contribución de ese Reflection Pass pero en mucho menor escala vean que sólo con rebajarle el valor del Amount ya tenemos una contribución mucho menor de lo que sería la gradiente que estamos utilizando para generar el efecto ahora acá vamos a subir un poco más vamos a poner un punto intermedio entre estos dos tonos para ver cómo se maneja por acá vamos a ver si, vamos a poner un punto intermedio para poder sacarlo de la mejor manera que podamos ok, ahora vamos a empezar a enfocarnos a cómo esta capa de reflexión va a empezar a afectar a lo que sería la distribución de la textura y a la misma textura y a la aplicación de la textura sobre nuestro material ya en este momento tenemos lo que sería el material básico y vamos a empezar a ver más o menos cómo se caracteriza por utilizarse este tipo de tela entonces, si nos fijamos por acá tenemos áreas y parchones en los que se ve varias de información y en los que no existe reflexión en los que hay información de algún tipo de ruido tenemos pelusas tenemos áreas en las que no hay reflexión del todo y áreas donde si tenemos bastante reflexión esto va a aprender de los tipos de noises de las texturas y de los valores que tenemos entonces, podemos ver en las diferentes versiones cómo se aplica ese tipo de textura sobre este tipo de material ok vamos a empezar a introducir esa información sobre nuestro material ya existente primero que todo ya tenemos varias texturas que hemos escogido también van en el paquete de archivos y lo primero que vamos a hacer sería crear el file y vamos a introducir la primera textura van a encontrar la que sería el uv vamos a verla por acá nuestra textura principal va a ser esta es como la base lo que vamos a tener es una información realmente de ruido tenemos ciertos pelitos y ciertas cosas por acá pero esta textura más que todo es para producir ruido sobre nuestro modelo vamos a manejarla un poco baja en lo que serían las tonalidades para que no entre muchísimo a afectarnos sobre nuestro acabado final esta textura como tal va en una sola versión y va varias veces repetida vamos a crear nuestro nuevo file que sería la segunda textura que vamos a utilizar para este modelo y en esta tenemos tres versiones tenemos la versión inicial tenemos la versión menos, más contrastada y una versión que lleva contraste y blur esta es la versión inicial tenemos un nivel bastante neutro tenemos parchones y tenemos áreas claras en esta tenemos mucho más contraste pero también hay mucho más ruido es un ruido mucho más fuerte esta es un término medio donde se hace un blur general y después se agrega otro nivel más de noise esto es para que sea mucho más suavizado el resultado ustedes pueden probar con la que prefieran yo voy a utilizar esta porque me da un resultado mucho más suave sobre el resultado final que es lo que yo espero vamos a manejar lo que serían estas dos texturas que son las que vamos a utilizar en combinación con nuestro material ya existente entonces tenemos el noise primero que sería el ult y nuestra capa de parchones de manchas que sería la secundaria vamos a crear ahora dos layer texture que van a ser los que van a crear nuestra configuración de materiales el primero va a ser el que vamos a utilizar para el bump vamos a agregar lo que serían nuestras texturas para empezar a manejarlas la primera la pondríamos en over y empezaríamos a trabajar en nuestra textura como tal vamos a hacer varias pruebas para que vean cómo se mueven y cómo se manejan es un poco delicado trabajarlas entonces no sé si ya han trabajado con layer texture los clics son un poco complicados se me olvidó enseñarles cómo se ve esta textura como tal que sería la de contrastes que es la que nos va a dar los parchones y las áreas que están determinadas para el reflection map entonces nuevamente vamos a agregar las texturas entonces tenemos aquí la primera textura ok es un poco delicado cuando uno da los clics bueno espero que todo salga bien de ahora en adelante espero que no me haya equivocado si no nos daremos cuenta cómo nos va por acá ¿por qué lo hago de esta manera? porque es más sencillo trabajarlo de esta forma que trabajarlo en Photoshop arreglar guardar contrastes y volver a guardarlo desde acá lo podemos hacer directamente vamos a probar primero con algunas configuraciones vamos a bajarle el alfa a un nivel bastante bajo porque no queremos sobresaturar y no queremos una mancha blanca sino que queremos una buena distribución de nuestros dos ruidos no vamos a trabajar con ningún tipo de ruido procedural eso va a hacer que trabajemos únicamente con texturas es un poco más sencillo para este tipo de material para no entrar mucho mucho en nuestro trabajo vamos a agregarlo al bump y ahora que tenemos un nivel bastante bonito de texturas vamos a poner en el 0.1 y vamos a empezar a probar lo que sería nuestro primer render una vez tenemos el bump listo podemos ver cómo empieza a verse el efecto que deseamos empezamos a ver cómo se mueve el gradiente cómo empieza a distribuirse la textura alrededor del bump no sé si han visto cómo se trabaja en Marvelous pero podemos ver acá el UV Map que sale desde Marvelous es completamente distribuido cualquier textura que le pongamos no va a tener estiramiento en ningún momento sino que se va a repetir perfectamente a través de toda la tela sin importar la forma que haya tomado una vez el modelo vamos a empezar a repetir un poco más el patrón para empezar a distribuir alrededor de la tela tal vez 20 sea un valor un poco alto pero más adelante nos vamos a dar cuenta vamos a duplicar nuestro layer shader para empezar a trabajar lo que sería el color vamos a crear primero que todo un nodo sin textura vamos a agregar lo que sería el color vamos a agregar ahora nuestras texturas tanto la textura del patrón como el ult que sería el patrón del noise arrastramos hacia la derecha como ya sabemos para poder mover y arrastramos con el mouse con el botón del centro del mouse vamos a ponerlos en multiply a los dos valores y ok vamos a ver que está pasando por acá el alfa 100 del color y disminuimos el alfa que pasa vamos a ver creo que lo hemos repetido muchas veces entonces no estamos viendo efectos a ver que está pasando por acá vamos a disminuir la repetición a 1 para ver si logramos solucionar el problema vamos a poner en none el color en multiply cada una de las texturas y las vamos a bajar a un valor de entre 0.2 0.1 a 0.3 vamos a ver ya ahora está contribuyendo el color vamos a empezar a acomodarlas primero siempre tiene que ir la textura del patrón nuestro noise entonces vamos a empezar a probar para ver cómo funciona de la mejor manera para ver la distribución en cada una de las acciones porque esto tiene una repercusión muy grande a la hora de distribuir las texturas porque si las ponemos de la misma forma puede que no lleguen a afectar sobre el modelo final entonces hay que tener muchísimo cuidado vamos a reacomodarlas vamos a aumentar a 0.4 y esta vamos a dejarla alrededor de 0.1 para tener un buen contraste entre cada una de las dos texturas vamos a pegarlo a lo que sería el diffuse color y creo que 20 era demasiado vamos a ponerlo en 10 cada una de las texturas para tener una buena distribución en ambas este sería el render ok podemos ver la contribución de color ahora sobre nuestra imagen final vean esta es la textura antes de que hiciera el cambio de la gradiente eso tiene un poco más de reflectividad que en nuestra escena actual pero podemos ver igual la contribución que tenemos de nuestro color sobre el sobre el patrón final vamos a hacer la comparación y vemos que incluso en las áreas donde tenemos reflexión estamos viendo la contribución del color ya no está tan lavado como se veía antes pero igual tenemos cierta afectación sobre eso vamos a agregar ahora nuestro patrón sobre lo que sería el amount el reflection amount esto para poder manejar de manera correcta lo que sería la gradiente y eliminar lo que sería el efecto plástico estas áreas negras lo que van a empezar a hacer van a ser parchones en los que vamos a eliminar la afectación de la gradiente entonces vamos a crear un contraste un patrón y un tipo de noise para darle mayor naturalidad a nuestro modelo vamos a guardar y renderizar nuestro nuevo material y parece que tenemos un problema no está afectándonos directamente el noise sobre nuestro material no es como debería de verse vamos a hacer una prueba vamos a aumentar 0.5 al bump a 1.5 y vamos a empezar a acomodar un poco más vamos a aumentar a 0.380 al reflection glossiness para mejorar un poco esta gradiente para ver que es específicamente vamos a revisar la curva de Fresnel vamos a bajar a 0 a la derecha para tener en 0 el reflection amount vean la diferencia cuando aplicamos 0 el contraste con el color en 0 grados es mucho mayor vean que ya no se ve tan lavada la capa blanca sino que tenemos un mejor contraste nos está definiendo mucho mejor el tono que necesitamos de tela el tono que necesitamos de tela nos agrega mucho realismo pero igual no estamos afectando la gradiente tenemos un ligero problema denme un momento vamos a comparar con nuestro shader anterior este sería tela este es el shader que vamos a utilizar vamos a aplicárselo al modelo para ver y para que se vea exactamente la diferencia vamos a comparar que es lo que está pasando creo que nuestro problema es en el orden de las texturas en el layer texture vamos a ver vamos a aplicarle a nuestro modelo acá tenemos una diferencia estamos repitiendo solo 3 veces nuestra textura de glossiness nuestra textura de contraste mientras que en el que estamos creando la estamos repitiendo 10 veces esto nos puede afectar muchísimo porque va a hacer que se lave el patrón y no se va a definir de la misma manera en la que se debería definir entonces vamos a disminuirlo a 3 y vamos a renderizar con el nuevo material nos sigue de la misma manera vamos a ver que pasa todavía eso no fue suficiente hay un error más creo que si vamos a tener que utilizar el otro material para poder ver la diferencia aunque si está afectando el bump y todas las demás texturas estamos teniendo un problema para que funcione nuestro glossiness que debería hacer con esta textura todo está bien el contraste está bien vamos a ver cuál es el problema regálenme un momento para comparar creo que voy a ponerle pausa al video ok aquí estaría vamos a guardar y creo que ya tenemos el error si esto es como se debería ver ya correctamente nuestra tela vean la versión anterior que se ve plástica y lavada a nuestra nueva versión que se ve mucho más real recuerden que la luz es amarilla y por eso tenemos cierta pigmentación ustedes la pueden cambiar a blanca y vamos a perder esa pigmentación ahora podemos ver realmente la contribución y el detalle ya no tenemos esa capa plástica que teníamos encima el error realmente era la distribución que teníamos en los Ledger Texture ¿por qué? porque estábamos haciéndolos al revés el primer la primera textura el primer nodo en el Ledger Texture tiene que ser la base o sea el patrón lo que se llamaría tela 2 contraste noise que es la que nos da el patrón de manchas esa debería ser la base a la izquierda el siguiente tiene que ser el Dull ambos tienen que estar en Over el primero tiene que estar en un valor cercano a 0.3 y el segundo en un valor cercano a 0.4 esto nos va a afectar y nos va a dar un muy buen contraste y nos va a dar una muy buena definición para poder aplicarlo sobre el modelo vean la diferencia que tenemos acá van a estar completamente lavadas las texturas mientras que en nuestra nueva versión las texturas tienen un noise suave y ciertas áreas son únicamente las que tienen ese nivel de reflexión que está aplicándose en la gradiente en lo que sería el color nuevamente la primera tiene que ser tela 2 contraste noise y la segunda tiene que ser el ult que sería nuestro valor de noise el primero estaría un valor similar a 0.250 y el segundo estaría un valor similar a 0.18 el tercero obviamente sería el color que sería fácil cambiarlo a gusto nuestro gradiente sería muy muy a gusto de cada una de las personas que si lo aumentan puede ser más sedoso puede aumentar el tipo de reflexión pero siempre intentar mantener en 0 o cercano a 0 en la derecha o sea en lo que sería cercano a nuestro valor de 0 grados y ahora que sabemos que el problema era ese logramos bajar el bump a 0.1 y ya las conexiones de reflection color y amount están funcionando como deberían ser vean que vamos a hacer una comparación cuando no funcionaba a cuando funcionaba cuando ya ahora está funcionando vean que no estamos perdiendo la información de la gradiente ni la información de la reflexión lo que estamos haciendo es aplicándole una máscara incluso si quieren le pueden aumentar un poco el contraste el exposure a esta imagen para tener mucho más reflexión sobre la misma máscara en el tipo de contraste que estamos utilizando pueden ver que si tenemos áreas como acá en los que se mantienen el efecto de fresnel y el nivel de reflexión incluso sobre áreas como esta donde teníamos las manchas mucho más marcadas que antes parecían suciedad ahora con la suavidad que nos da nuestra nueva máscara de reflexión tienden a aparecer la dirección del tipo de la textura que cambió en estas áreas específicamente como pueden ver ya no se ve como si fuera una mancha de suciedad sino que se nota como parte de la tela y se hace parte de la misma reflexión acá en la parte superior pueden ver que la gradiente se mantiene ya no está tan plástica como en este momento pero todavía existe una contribución de la gradiente ahora es mucho más realista ahora se mantiene mucho mejor y solo se ve en ciertas áreas donde es completamente necesario que exista la gradiente esto nos permite llegar a un nuevo nivel de realismo en el que ya eliminamos la plasticidad que es uno de los errores que más tenemos cuando trabajamos en 3D al agregarle un nivel de detalle con ciertas capas incluso le pueden agregar una capa más que sería agregarlo como un layer texture le pueden agregar un noise que tenga información de pelos de algún tipo de alfombra o que tenga algún tipo de información extra para darle mucho más detalle para crear una nueva capa de resolución vamos a hacer el render a 2500 pixeles para poder ver el detalle completamente como debería de verse para que vean que no se pierde nada del detalle de las texturas ya que está esta específicamente a 2048 lo que nos permite muchísima resolución a la hora de repetirla tres veces podemos llegar casi a 6k sin perder nada de detalle incluso todavía a 8k no se pierde tantísimo detalle si se ve un poquito el noise porque hice la prueba 8k pero normalmente no se va a ocupar un render 8k es muy extraño acá tenemos ya el render que sería a 2500 x 1405 vean el nivel de detalle que incluso se ve la dirección del tejido sobre la misma tela tenemos cada una de las áreas especulares tenemos los brillos puntuales tenemos los brillos difusos tenemos el efecto fresnel de la tela tenemos el contraste tenemos el color saturado en los valores de cero y tenemos muchísima información de color de textura tenemos áreas en las que tiene más detalle tenemos áreas en las que tienen menos detalle incluso le podemos aumentar un poquito el ult al bump para ver más detalle de pelitos de pelusa no únicamente el detalle que tenemos acá que sería el de el el noise el de nuestra máscara vean que incluso a 2000 pixeles 2500 pixeles aguanta bastante bien el tiempo de render es súper amigable de este tipo de tela no afecta en lo absoluto y el shader network es súper simple si bien es cierto como vieron alrededor del vídeo es muy delicado a la hora de las repeticiones a la hora del orden de las texturas pero la calidad final es bastante bastante buena la calidad que alcanzamos es muy alta y el tipo de texturas son súper versátiles porque son muy simples y son muy sencillas a la hora de escogerlos espero que les haya gustado el tutorial soy jesús fernández espero que lo disfruten bastante y que logren sacarle mucho provecho muchas gracias y hasta luego 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 y hasta luego